Hola que tal amigos de Floticero, bienvenidos una vez más a Floticero, tu canal de noticias con Flo Y si señores como lo pueden ver ahí tenemos bastante noticias y me parece bastante interesante todo esto Así que se lo vamos a desglosar de una vez y también todo lo que están haciendo quizás sus otros artistas Que teníamos bastante tiempo que no sabíamos de él Y vamos a empezar por uno que yo creo que ha sido infravalorado Que como la gente le prestó atención fue cuando hizo la serie de Nicky Young Que estamos hablando obviamente de Darkiel Y también que antes de eso él estaba subiendo, subiendo, subiendo No sé qué ha pasado pero lo cierto es que yo creo que le deberían dar más apoyo Porque tiene muy buena música Así que vamos a ver la siguiente publicación o las últimas publicaciones que ha sido Darkiel Porque él no deja de hacer música Y Darkiel escribe lo siguiente y coloca Cuando estoy contigo, ma, me siento que el tiempo no da Y dice entonces contigo el último tema que sacó junto a Químico si no me equivoco Así que vamos a ver un cortecito de este video Bueno ahí lo tienen Si ustedes quieren seguir escuchando a Darkiel De verdad que los invito a que lo apoyen porque tiene bastante talento Y creo que últimamente ha sido infravalorado Si tú piensas igual déjamelo acá debajo de los comentarios Y si no lo has escuchado ve para que escuches toda la música que él tiene Que de verdad tiene bastante nivel De hecho yo recuerdo que cuando empezó la época del trap Don Omar prácticamente no conocía a ninguno Y el primero que se la vio fue a Darkiel Pero bueno, cambiamos un poco de tema y hablemos entonces de Becky G Que teníamos súper, súper, súper tiempo Que no sabíamos que estaba haciendo Becky G últimamente Porque ustedes saben que ella no es directamente del género Pero sí pertenece también y ha sacado sus reggaetones, esto y lo otro Y bueno, se siente súper feliz porque recibió un premio Así que vamos a ver qué premio que fue y por qué se siente tan feliz Y como lo pueden ver Becky G escribe lo siguiente y coloca Ustedes, muchas gracias por mi People Choice Premium O sea, le dieron un premio People del artista latino 2020 Hiciste mi noche De hecho Jennifer López también le manda felicitaciones Y le dice vamos Becky Y por supuesto también desde acá de Flotisero Felicitamos a Becky G y esperamos que se venga también Se meta un poco más quizás al género urbano, al reggaetón Porque le va muy bien, tiene muy buena voz Y muchos esperamos también que saque buena música Otro que sí hablamos de él Pero teníamos un par de semanas que no decíamos nada de él Le voy a poner un video que parece que entonces El Alfa está queriendo picar a varios de sus artistas Porque ahora hizo una unión con Kiko el Crazy Creo que todavía no ha salido esta canción si no me equivoco Pero lo cierto es que está como roncando Y mucha gente le ha caído esto un poco mal No sé, llámese Rochi Ustedes lo que saben de RD Ustedes saben más o menos lo que le digo Pero vamos a ver entonces la siguiente publicación Que haría el Alfa, el jefe, junto a Kiko el Crazy Porque parece que se viene algo bien duro El pañuelito de Yola ahí también Ustedes, el único que tiene es un pañuelo de Yola Rodrigo Atención que estamos con el rey de ellas La bombada, la bombada Te la mando a las 12 de la noche de barata Que lo que te importa Que páspara Yo Yo ¿Dónde estás, guachado? Ve acá, ve a ver 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 El pinto es mío de Miami, el pinto Bueno al parecer el Alfa sigue rompiendo No se va a dejar Y ahí se viene por cierto Con algo bien bueno Con Kiko el Crazy Que todo cuando esté ready Y todo eso listo Se lo vamos a traer por acá Por Floatisero Ustedes saben cómo es Y otro que últimamente estaba down Pero parece que tenía algo por ahí guardado Y se lo sacó para expresarlo al mundo Ustedes saben que nada más le voy a poner un cortecito Y estamos hablando de Ñejo Que ustedes saben que lamentablemente Hace algunos días atrás perdería a su madre Pero bueno Aprovechó esta oportunidad Por así decirlo No es que quería aprovecharla Sino que aprovechó para desahogarse Y tenía un tema ahí guardado Y lo lanzó a la calle Así que vamos a ver la siguiente publicación Que tenía Ñejo Y escuchar un cortecito Porque ustedes saben cómo es el copyright Ñejo escribe lo siguiente Y coloca Para despejar la mente un rato A lo mejor lo subo hoy Y escuchemos entonces Un cortecito de este video O este desahogo Que haría el mismo Ñejo Bueno ahí lo tienen señores Si quieren seguir escuchando a Ñejo Que de verdad está bastante Vayan a sus canales oficiales Y lo pueden dar apoyo Así también le escriben cosas bien positivas Porque ustedes saben que últimamente Está down Y es fuerte Por el momento que está pasando Ahorita Ñejo El Broco Y ahora vamos a cambiar Uno que sigue siendo pana de él Y que siempre han tenido buena química Por así decirlo Es Bad Bunny Con el Broco Pero en esta oportunidad No vamos a hablar de su conexión Sino de que Hay una publicación De hecho Yo no sé De verdad Bad Bunny Cuántas cosas va a romper Cuántos récords va a romper Cuántos Hasta dónde va a llegar A Bad Bunny Por cierto Les voy a tener un video bien especial Acerca del fenómeno Que es Bad Bunny Pero parece que Ahora ya tiene un juguete De hecho es un carro Un Bugatti Usted sabe que Se compró un Bugatti Y todo esto Y le traje un montón de videos también Que se hizo súper viral Todas las cuestiones De el Bugatti De Bad Bunny Que se llevó Para Puerto Rico Pero ahora parece que También lo va a vender En miniatura Y vamos a ver entonces El video que se ha hecho Súper viral En las redes sociales De este muchacho Con el juguete De Bad Bunny Y aquí Lo pueden ver En el botón Y ahí pueden ver entonces El Bugatti De Bad Bunny Por así decirlo El carro de Bad Bunny Es impresionante De verdad Todo lo que está logrando Bad Bunny Últimamente Con todo esto Es impresionante Sinceramente Bad Bunny No deja de impresionar A sus seguidores Nuevamente vamos a ver Esto es que es increíble Lo que de verdad Está logrando Bad Bunny Lo que logra prácticamente Todos los días A través de sus redes sociales A través de su música A través de la buena vibra Que él logra impartir Porque de verdad Tiene muy buena vibra Y eso se lo demuestra Y por eso hoy en día Tiene contratos con Corona Contratos con Chito Ahora tiene ese carro Imaginamos que hasta La misma Bugatti Es capaz Y le regaló el mismo Bugatti Para que hiciera Todo eso De verdad Bad Bunny Parece que no tiene límite Y por eso está Donde estás ¿Qué piensas tú de Bad Bunny? ¿Qué te gustaría comprar entonces Ese carro? ¿Compraste las Crocs? Déjamelo acá debajo De los comentarios ¿Qué piensas acerca De todo el Bad Bunny? Y yo creo que Esta semana Les voy a traer el video Que les estoy diciendo Que por qué es el fenómeno Y hablando de otro fenómeno Que estaba un poco perdido Pero bueno Le manda saludos Esperanza Y fuerza A la gente de Honduras De Nicaragua Es Ozuna Que hizo una publicación O par de publicaciones En su Twitter Y también Habla de algo De que es un bandido Imagino que es una estrofa De alguna canción Que se venga O que tenga En su disco Pero no recuerdo muy bien Así que vamos a ver Entonces la siguiente publicación Que haría Ozuna Que es esta Como se la estoy mostrando Acá en pantalla Y primero escribe Mucha fuerza Para mi gente De Nicaragua Y Honduras Los amo Dios está con ustedes Imaginamos por La situación Que está pasando Por todos estos eventos De huracanes Y estas cosas Y luego Escribe lo siguiente Su papá No me quiere con ella Porque dice Que yo soy Un bandido Y coloca Creo Si no me equivoco La bandera De Chile Es posible Que entonces Vaya a Chile No lo sabemos Pero últimamente Lo que sabíamos En las publicaciones Que había hecho Ozuna En sus historias Es que estaba En República Dominicana Imaginamos que estaba Preparando algo bien bueno Últimamente Ustedes saben que Él iba mucho para allá A dar conciertos Y allá eso se reventaba Y bueno Ozuna Imaginamos que estamos Viendo un par de cositas Por ahí Por si ya se abren Las cosas de nuevo Que como les dije Él quería Era volver a viajar Y volver a cantarle Al público No en digital Sino al público Así presente Para sentir Ese Ese feeling Ese feedback Bueno Ahora Cambiemos 150 o 180 grados Para Arcángel Que tiene varias publicaciones Y no le puse De hecho este video De Arcángel Y el dominio Porque luego Les voy a hablar Del dominio Porque ya yo les traje Una publicación Y también les puse Un like De todo el dominio Pero parece que Arcángel Se la sigue dejando caer Le manda su rafagazo Al dominio Sin ni siquiera mencionarlo Y también Se siente bastante contento De ser de donde es Y porque Vamos a ver La siguiente publicación Y como les dije Se ve Arcángel ahí Entonces que está Disfrutando De que están haciendo Otros murales De sus amigos De sus familiares Y escribe Lo siguiente Coloca Yo salí de un callejón Que hoy en día Represento Y no es un mito La calma Mi barrio Me dio alas Y seguridad Para volar A cambio de esto Prometí honor Lealtad Y respeto Aparte de eso A quien me dio sabiduría Daré gloria Pepete Con orgullo Y con la frente En alto Donde quiera que yo piso Yo soy La calma La casa De Maelo De Joyty Y de Austin Baby Donde gané Y también he perdido Hermanos y amigos Rip Hector Ruiz Rip Junjun Rip Cachete Josué Bolita Pepete Nos vemos en la próxima Mientras tanto Seguiremos Debajo de Palma Y también escribe Lo siguiente Y coloca Lama Horizon Dando luz Y a la vez Debilitando señales Esto puede ser Quizás una tiradera Para el dominio Como les dije Anteriormente Y por último Escribe lo siguiente En enero Atacamos de nuevo Los favoritos 2 El volumen 2 Que él dijo Que se vería También durísimo Ese otro disco Que sería la segunda parte De los favoritos 2 Por así decirlo Y que viene súper durísimo Así que vamos a estar Esperándolo entonces En enero Y por su parte Le voy a poner Algo bien cortico Porque ya yo sé Que les traje Ya todas las noticias Y ustedes están desesperados Pero bueno Vamos a poner Que fue lo que le respondió El dominio más o menos A esto que le está Medio mencionando Arcángel Y como pueden ver Se ve el dominio Ahí en una cancha de baques Esto y lo otro Envidiosos Y busca pautas Que me tiran Y me mencionan Sin razón No cuentan Dime Artigus Seguimos invictos Y lo cierto Entonces es que El dominio Al parecer ya En ese like Que yo les traje Y todo lo último Que he dicho Que si va a preparar Algo para todos ellos Y que se lo va a comer vivo Pero que también Va a lanzar su disco Ya está casi señores La noticia del día de hoy Espero que les haya gustado Disfrutado Recuerda suscribirte Dale like Ahí en la campanita Suscríbete Dale like Pon ese botón en azul Comparte este video Con tus panas amigos Primos hermanos Todo el mundo Y que el Flow Los acompañe Los Britones Los Britones Los Britones Urμέafo Que si hot Que si Los Britones ужblo Losreg 연습 rows